El Congreso de la República y la Comisión Sexta del Senado le dan la bienvenida a la senadora Soledad Tamayo del Partido Conservador. Soledad Tamayo Tamayo es abogada de la Universidad Santo Tomás, con una amplia experiencia administrativa y normativa en la administración pública. Tengo que decirle hoy a los colombianos que gracias a la democracia y a más de 60 mil colombianos que creyeron en nuestras propuestas en tiempo de campaña, donde hablamos que la educación era uno de los temas que yo vendría a traer aquí al Congreso para que muchos más jóvenes bachilleres puedan ingresar a la educación superior, no como un sueño, sino como un derecho que les debe asistir a las familias colombianas. Desde Bogotá y Cundinamarca ha contribuido en la calidad de vida de los sectores más desprotegidos, defendiendo con las organizaciones sociales y las juntas de acción comunal los intereses de los ciudadanos. Hablar del agro, hablar del campo, en mejorar las condiciones de infraestructura, de sus vías terciarias, en hablar de llevar la institucionalidad al sector más apartado de los centros de las ciudades, pues será una necesidad y creo que ese es un tema que me motiva para trabajar por ellos, trabajar por las madres cabezas de hogar, porque de ellas nadie habla. La senadora Soledad Tamayo del Partido Conservador expresó su agradecimiento a todos los colombianos por el apoyo incondicional. Decirle a todos los colombianos que estoy aquí en el Congreso para servir, para ayudar, para aportar, para que toda esa capacidad, mi experiencia, mi conocimiento la pueda colocar al servicio de ese trabajo que también a través de las comisiones y a través del ejercicio legislativo podamos contribuir al mejor desarrollo tanto social como económico de este país. Desde la Comisión Sexta, la senadora Tamayo velará por los intereses de los más necesitados y asimismo por hacer cumplir sus propuestas legislativas.